...tributaria pueda fiscalizar sus obligaciones tributarias. Acá en Guatemala tenemos registrados un número de 785 mil contribuyentes que nosotros tenemos facultad de poder verificar. Esto incluye pequeños contribuyentes, profesionales liberales, personas individuales o personas jurídicas, grandes negocios. Y es por ello que nosotros desarrollamos este programa a nivel nacional. Incluimos a todos los contribuyentes y a través de un módulo de riesgo seleccionamos aquellas actividades las cuales presentan alguna baja en la recaudación a través de modelos de riesgo, variables económicas, financieras y estadísticas por actividad, por departamento, seleccionamos a los contribuyentes a fiscalizar. ¿Pero ya para finalizar, estos operativos van a continuar durante todo el año o son épocas específicas, por ejemplo, o cómo va a funcionar esto? No, este operativo o estos programas de fiscalización se realizan durante todo el año. Año con año, a través de nuestro plan de fiscalización, se desarrolla. Si bien es cierto, el 3 de febrero se hizo un lanzamiento para los programas masivos a nivel nacional, durante estos últimos días hemos estado en las diferentes sedes regionales de la República de Guatemala informando a la población que estén preparados y es por ello que aprovecho este espacio para invitar a todos los contribuyentes a que estén preparados porque los auditores van a llegar debidamente identificados a realizar su operación de fiscalización. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, haber aclarado ciertas dudas que nos han llegado a nuestra mesa de trabajo, a nuestra redacción sobre estos operativos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Y, Ancasita, nosotros también le queremos preguntar, que usted participe junto a nosotros con esta pregunta que le lanzamos todas las mañanas a través de las redes sociales. Nosotros esta mañana queremos saber cómo cataloga el trabajo que realiza la SAP. Déjenos saber, más adelante vamos a estar compartiendo estas respuestas. Ahora vamos a continuar con más. Muchísimas gracias, María René, por esta importante entrevista. Definitivamente nos afecta a la mayoría de los guatemaltecos y tenemos que estar preparados. Hacemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con más noticias en el plano departamental. Y es que vecinos de San José La Máquina continúan la celebración por convertirse en el municipio 338 de Guatemala. Mientras tanto, en San Marcos, pobladores mantienen plantón frente a la municipalidad de este departamento.